Llegó la gente, creo que sí desde Santa María, California. Un saludo a la gente desde Santa María, California, de parte de Sonido El Padrón desde la Ciudad de México en esta noche. Y bueno, vamos a continuar con un tema que nos pidió Penancio, pero vamos a ponerlo a la versión original. ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo a la versión original. Un besito para Solecito. Y toda la familia González para Solecito y Segollo. Toda la familia González, parte de Sonido El Padrón. Y bueno, vamos a bailar ese tema para Penancio, pero vamos a ponerlo a la versión de Huaracha. Vamos a ponerlo a la versión de Huaracha, dedicado para Doña Bárbara. Esperemos que ella esté pronta en su casita. Un beso muy grande para Doña Bárbara en este programa súper esencial y que Diosito me la bendiga. Y que Diosito me la permita empezar a su casa. Vamos a ver, el tema que nos dice, para que lo escuche Penancio, para que lo escuche Penancio. Y un saludo para Luisito Sánchez, se nos acompaña la pequeña Evelyn del Cumbia y Brothers de Papalota. Bueno, vamos a ver, el tema que nos dice Penancio, pero óyelo bien a la versión original. El tema que nos dice, dale tumba. Y eso es para que lo escuche Penancio, el tema que nos dice, nada más y nada menos, el tema que nos dice, dale tumba. Por rumba, rumba les voy a dar a la versión original. Yo no sé si es mi cintura la que alborota mi cuerpo o mi cuerpo. Y eso es para mí sin tu cuna. O si son de... Oye, eso Ricardo. Dice, 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 llegó Larry. O si son de... Son de H, 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 pati, papi. Corre solar. Llego mi compadre, Larry, mazo, sabrosos. Y si no... ¿Qué cosas? Son los dos. Hay da... Sonido menos. La diosa. Acuerdo que me pasa. Dice... Ya me quieren tumbar. Esos son los ojos rojos. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi cintura. Con su brinco. Llego la familia. Con García Contreras. No me dejan descansar. Dice, es así yo, Coahuila. Ajá. Para el mar de Colombia. Dice. Ajá. Ajá. Ya sé que lo que quieren es tumbar. Y rumba. Y rumba le voy a dar. Repiquen los tambores. Ya. Hasta Tragotepec. Enferme. Aquí en Puebla. Ajá. Ellos son de clases. Ya me dejan patrón. Ajá. Ya. ¿Qué cosas? Lo que quieren es tumbar. Y rumba. Y rumba le voy a dar. Esa noche nos acompañan, dice. Allá. Llegan los miseriosos. Allá los reyes. Oye, Sobenancio. Dice. Yo no sé. ¿Qué cosas? Si es mi cintura la que alborota mi cuerpo. Para el puma. A mi cuerpo el que está mi cintura. Está mi cintura. Allá. Allá. O si son. ¿Quién es? Esos tambores que resuenan con la tumba. O si son esos encerros. Suba la banda de la familia. Primera. Sonido fascinante. Acheche y Malhuacaneso de México. Dice. Si no. Allá. Son los tambores, los encerros y la tumba. Llegan los auténticos originales. FZ10. San Padrote del Monte. San Padrote del Monte. Las calas. Oye, siempre. Mi cintura. Con su brinco. Y mi cuerpo con su salto. Como dice, Verancio. Se van a descansar. Dice. Dice. Tus luces, tus luces, tus luces. Esa alegría. Tu música. Tu sabós. Tu voz. Verón a la mejor. Lo dice la banda de los ojos rojos. Para los patales. Para los patales. Para los patales. Esa noche, Santa Rosita. Socha. Lo que quieren es. Fulkes. Pepo. Para el Toro. Para el Cádiz y el Toro. Para el Pollo. Para el Luli. Oye, siempre. Anja. El patrote. Ya sé. ¿Cómo dice? Anja. Llegó la gata de Santa Rosa, California. Que lo que quiero. Mozear Cruz. Y tú mal me voy a dar. Y dice. Sí, 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 sí. Dice. 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 Los tambores. Dice. Los tambores. Para el Lusi. Aquí en Puebla. Los miteros de corazón. Y si no. Dice. Y si no. Ajá. Son los tambores. Los cencerrón y la tumba. Con su brinco y mi cuerpo Con su salto que no me dé Esa noche para Daniela Dice Para Daniela Caroli Berenice Astrid Vena Toda la banda padrona de Coqueras Lo que quieren es tumba Mi tumba le voy a dar Repiquen ya los tambores Que ahora voy a hacer sus actores Madrote, ¿cómo te discutes? Gracias Con sello de casa La voz de Madrote El patrote Ya llegó mi niño el trompudo Mi tumba le voy a dar Traigo la gente de Santa Ana, California Arr, coluqui Mi niño Dice Ya sé Ya sé Que lo que quieren es tumba Mi tumba le voy a dar Repiquen ya los tambores Que mi niño va a hacer sus actores Dice Ya sé Ya sé Ya sé Que lo que quieren es tumba Mi tumba le voy a dar Tumba Va a gozar Tumba Para rumbiar Tumba Suena la ya Tumba Mira, mira Dale tumba Tumba Mira para rumbiar Esa noche el patrote Tumba Dice Tumba Dice Que bonita versión Ya sé Que lo que quieren es tumba Y no Tumba Maldita onda sin ley Ha llegado Jorge Gálvez Lama Guerrero De corazón Ya sé Ya sé Que lo que quieren es tumba Hoy nos acompaña el chaparrito de la salsa Va el gallito Comentón El cáliz Voy con el patrote Como tichet Llegó la banda callejero Dice Llegó mi sobrino El raya Luego te transmite sus clases por internet Luego te transmite sus clases por internet Dice 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 Que lo que quieren es tumba Tumba le voy a dar Ese carnito y el bebé Pa' mi patrota Naco de vega el verde Siempre la conga Siempre el patrote Dice Dice ¿Cómo dice Llegan los araganes De la nama De el salvador Dice Chiqui Otrana Chapa Smoky Dice 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 Llegan la gente desde los balcones del sur Allí en Puebla En Esteban Tumba Que cosas Tumba 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 Dale Tumba 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 Se va Tumba Desde el Meritito Infierno De la Ciudad de México Tumba 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 ¡Gracias!